Previo a la clausura del Congreso Internacional de Astronáutica en México, el proyecto más ambicioso de la Agencia Espacial Europea, Rosetta, fue transmitido en vivo. Con un descenso controlado al cometa 6-7P Churyumov-Gerasimenko, que estudió durante dos años la sonda espacial, emitió su última señal. Un par de fotografías tomadas previamente forman parte de la información final a este ejemplo de eutanasia cósmica. Desde hace más de 12 años que fue lanzado al espacio, ha cumplido con el propósito de proporcionar información sobre la composición de este asteroide. El viaje inició el 4 de marzo de 2004, llegando a su destino en el mes de agosto de 2014, donde luego de orbitar al asteroide lanzó la sonda Philae, la cual tocó la superficie. Directivos de las agencias espaciales europeas congratularon este acontecimiento, que desde hace más de 10 años se planteó con la intención de traer información sustancial para el entendimiento de los componentes del espacio. Con información e imágenes de Eric Gómez, enviado Notimex.